Buenos días a todos ustedes, para los que no me conocen, como sabemos que hay gente que no me conoce, van a ver estos videos o están conectados ahí en directo, mi nombre es Roy Muñoz, vivo acá en Seattle, Washington, en los Estados Unidos, les sirvo a todos ustedes, soy un siervo de ustedes, soy un siervo de ustedes, que el pastor evangelista lo que sea, pongan el nombre que quieran ustedes, soy un siervo de ustedes, amén, aquí, así como siervo, estoy para servir a todos, a todos los cuerpos de Cristo, a mis hermanos, a los que han sido redivididos por la sangre de Jesucristo, al igual que yo. Gracias por los fieles que todos los sábados se conectan hasta ahora, gracias a los que madruguen, bueno aquí son las 8 de la mañana, pero de todas maneras, hay muchos que toman también en Colombia, en Colombia son las 10, 10 y cuarto, hay dos horas de diferencia, en Canadá, o sea hay muchas horas de diferencia, pero gracias por estar pendiente acá a esta hora, porque esta hora es en vivo, y también lo doy gracias a aquellas personas que van a ver este video hoy, porque este video que ha grabado en YouTube, y que ha grabado también en la página de internet, para que ellos con calma puedan verlo, y gracias porque de todas maneras lo ven, y yo sé que es de gran edificación, es de gran edificación, el cuerpo de Cristo necesita, esta información el cuerpo de Cristo la necesita, la necesita urgentemente, el enemigo está atacando a la iglesia, a los ministros, enfermándole, son las cosas, y la gente no se da cuenta, y lo toman eso como un castigo de Dios, pero un castigo de Dios no, porque ya Jesucristo fue castigado para que usted y yo no fuéramos castigados más, amén, es una verdad absoluta. El canal son 1115, ok, gracias hermano, va Iván, si, entonces, esto es muy importante lo que hacemos aquí todos los sábados, no hay ningún costo, incluso es gratis, bueno, costo hay, hay gastos, aquí estoy yo, pues mi obra de trabajo aquí, la luz, el teléfono, internet, celular, el costo, pero es gratis para todos ustedes, o sea, no tienen que pagar nada, absolutamente nada, para ver estas conferencias, que, que yo sé que es de gran edificación, que es de gran edificación, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo de Cristo necesita, por eso necesitamos colocar esto, que no hay ninguna barrera, de cobrar, o que van a cobrar 10 dólares por cada conferencia, no, gratis, pero ustedes, ustedes, hermano, sean libres para invitar gente, para que vean esto, es muy importante, en la, en la, en la, la, lo que comenzamos hace día, fueron, hablando sobre las puertas, de las entradas, de, de los espíritus malignos, como, como, como entran ellos, las puertas, que a nosotros les damos acceso, creo que hoy, hoy acabamos, lo que es la, hoy vamos a terminar lo que es las puertas generales, ya el próximo sábado, hay más profundo, o sea, más, más, más fuerte, más fuerte, más fuerte, cada vez, cada vez, más fuerte, más fuerte esto, le aconsejo que las personas que ven, están viendo esta conferencia, por primera vez, vean, también, en la página de mi internet, cristolibera.org, donde dice canal de televisión, ahí están los demás, los demás, eh, programas, que están grabados, los, los anteriores, de todos los sábados, están ahí, vean el 1, el 2, 3, 4, vean todo lo que están ahí, incluso en orden, para que usted, a menos, se vaya empapando todo lo que está hablando acá, y, y no, no lo encuentre, y no traga muchas preguntas, ustedes, que, ¿por qué tal dice la cosa? no es que ya lo dije anteriormente, en otro, otro video, entonces, eh, por favor, hagan eso, entonces, hoy, hoy le voy a dar un tema de, de la, ya lo puse, ya ven el, el, el título ahí, es sobre la, la puerta, una puerta que, eh, lo he encontrado mucho, mucho, o sea, son las puertas comunes, eso, qué, 4, 4, 5 puertas comunes, y esta es la última puerta, que es la puerta de, los pactos, pactos, pactos demoníacos, pactos satánicos, dedicaciones que a nosotros nos, nos hay, nos han, eh, hecho, si nosotros sin saber, entonces, esto, eh, por qué, he considerado, que este punto, es, eh, esta, puerta, es, es general, y muy importante, porque a la mayoría de la gente, le he encontrado, le he encontrado eso, a mucha gente le he encontrado eso, que, que a ellos, a ellos, a ellos, le han hecho pactos, han sido dedicados ya, a santos, hacen pactos, ok, y creo que, mi hijo se sane, hace un pacto con la Virgen de Guadalupe, y no sé qué, y son pactos que hay, y los pactos para cumplirlos, porque ahora, ¿en qué es un pacto? Los pactos, es un compromiso que hay, entre partes, yo doy a cambio de esto, entonces, eh, esos pactos, después que se den el, se den el pacto, dicen, hagan el pacto, ese pacto, pues, tiene que ir con la parte, cumplir con eso, entonces, eh, es un pacto, y regularmente, regularmente, hay pactos, los pactos, eh, regularmente lo escriben, son escritos los pactos, otros son, a veces son verbales, no, verbales, otros usan, usan, eh, usan, eh, personas, otros usan, usan sacrificio de personas, otros hacen, eh, sacrificio de, de, animales, que hay siempre, es el sacrificio, animales, de lo que, lo que, o gatos, gatos negros, o sea, hacen sacrificio, eh, eso lo usan muchos, los satanistas, entonces, hacen pactos, eh, si, son los tipos de pactos, eh, que, que hacen, lo que he encontrado acá, que hacen la, la, la gente, eh, en donde la, derraman la sangre, o sea, el cuerpo, la sangre, y hacen pactos, ahí, incluso, hay que he encontrado, que, eh, a personas, en este ministerio, he encontrado a personas, que, que en su adolescencia, o ya, hay adultos, eh, hicieron pacto, con su novio, o con su novia, eh, y se cortan, se han cortado, y unen la, y unen la, la sangre, y hacen, hacen compromisos, ellos ahí, de pacto, de, de que nunca me vas a abandonar, de que, de que te meto a, vamos a estar juntos, hacen pactos, y todos esos pactos, eh, espiritualmente, tienen una trascendencia, tremenda, cada vez que hacen un pacto de eso, eh, porque todo eso es demoníaco, a la gente de Isabel es demoníaco, entran demonios en la persona, y demonios, que los, y demonios, esos demonios, están en la persona, y se hacen dueña de la persona, crees, creen hacerse dueña de la persona, y de todo lo que la persona, tienen en su posesión, si la persona tiene, carro, eh, plata, eh, una guitarra, lo que sea, ellos pelean por eso, dicen que eso le pertenece a ellos, porque, prácticamente, lo que hicieron fue entregarle, con ese pacto, le entregan, a, le, como que, si le entregan a esa persona, a cambio de esto, entonces, todo lo que, todo lo que representa esa persona, todo, todo, supuestamente, es de ellos, y ellos lo pelean, porque es un pacto, algo que hicieron, entonces, este es algo tan, tan, delicado, lo he encontrado, mucho, 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 eh, esto es lo que, de los pactos, eh, personas que nosotros, antes de, antes de, ahora bien, eso tiene una trascendencia, grande, eh, porque, recuerden que eso, eso, eso continúa, continúa, hace un pacto con alguien, y esa persona, pues ya muere, por ese, el demonio del pacto, continúa, continúa en esa familia, en los hijos, nietos, vinietos, continúan ellos ahí, entonces, la cosa delicada, eh, quiere decir que, eh, a veces, he encontrado, donde, eh, la persona, antes de nacer, ya ha sido, eh, ya ha sido pactada, esa generación, ya ha sido pactada, eh, el abuelo era brujo, o por plata, incluso lo he encontrado, por, eh, pacto, por, por poder político, tengo ese caso, el poder político, esa, incluso esa familia, muy conocida, en, muy conocida, en un país, no voy a llamar enredar, que con, con decir nombre, en un país, eh, siempre ha estado, siempre en puestos, eh, políticos altos, y es que, el, o hay un pacto, hay un pacto todavía, porque, bueno, hay un pacto, sí, donde, eh, el, uno antes pasado, había hecho pacto, satanás, con satanás, por poder político, por poder político, y ustedes saben que es verdad, los que están en liberación aquí, muchos de ustedes saben, en liberación, eh, ya, ya han tenido, ya han tenido esa experiencia, de lo que lo, de eso de encontrar a los pactos, entonces, este es un, cuando yo hago liberación, ahora le voy a hablar, a aquellos que yo, lo, lo que ya hace en liberación, y lo que están aprendiendo, de hecho, ustedes están aquí viendo este video, no porque ustedes, están conectados acá, no porque ustedes han querido, el señor a usted, los reunió, el señor a usted, los reunió, eh, así que, la gracia y la honra, a Jesucristo, a su gracia, por su misericordia, que, porque es el que está, todo esto revelándonos, ok, y él fue que a usted, los reunió acá, está en su casa, con familiares, está la hermana Marisa, con familiares, ni, no eras, eh, y yo sé, hay muchos que han reunido, familia, eh, Cristo los reunió, para que ustedes, conozcan la verdad, ok, porque cuando uno conoce la verdad, es cuando uno lo hace libre, porque la verdad es libertad, ustedes saben que es así, entonces, le damos gracias al señor, que ustedes están reunidos ahí, incluyo también, yo misericordia, porque me ha servido bastante, para romper todas las cosas de mi vida, eh, la traía yo, ni cuenta que la traía, gracias a Cristo, Jesucristo, a mi señor, bien, entonces, eh, cuando yo hago, lo, lo, la liberación, le voy a hablar, aquellos que van a, a ser usados en liberación, que la mayoría de ustedes, la mayoría de ustedes, van a ser usados en liberación, y yo sé que hay muchos, ya están trabajando ya en liberación, cuando yo hago liberación, eh, siempre me enfoco, si ven los videos, eh, me enfoco, eh, en los cinco puertas, cuatro o cinco puertas principales, primero, y están los videos, ¿no? ¿te acuerdas? primero, cuando uno se enfoca, eh, confronta al enemigo, eh, primero, saca a los demonios, o se enfoca en los demonios, de las maldiciones, generacionales, luego, en los demonios, maldiciones, palabras habladas, que eres bruto, que eres estúpido, que no sé qué, todas esas palabras, todo lo que es maldiciones, se enfoca a uno, eh, hay un demonio de maldiciones, generacionales ahí, sale en el nombre de Jesús, se manifiesta, entonces, se enfoca en ese, otro me enfoco también, y ustedes deben enfocarse, bueno, si son guiados por el Espíritu Santo de Dios, también pueden variar, en lo que es la brujería, en la parte, porque hay mucha gente con brujería, con brujería, entonces, también enfoco ahí, en la brujería, y me enfoco, en también en los pecados propios de la persona, que pecado la persona cometió, y, y me enfoco, en el último enfoco, y me enfoco también en lo que los pactos, en los pactos, que ahí siempre son las cinco puertas generales, por ejemplo, los demonios, los pactos, eh, recuerden que para entrar demonios, tiene que haber una, haber habido una puerta, una puerta que, digo, puerta de entrada demoníaca, sí, eh, entonces, eh, esto, entonces, son las cuatro o cinco puertas, que usted, debe enfocarse, por ejemplo, cuando la persona, eh, la persona pongo, ok, para hacer liberación, le digo, ok, en el nombre de Jesucristo, hay un demonio, el de, de, de malzones generales, ahí, si estás ahí, en el nombre de Jesús, fuera, o, o que, o da tu nombre, o el principal que está ahí, de esa parte, luego que saco todo ese cuento, en el nombre de Jesucristo, su demonio, me enfoco en el, en el siguiente parte, en el siguiente, en, 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 en la parte de brujería, hay demonios de brujería ahí, y, lógicamente, lógicamente, la mayoría de veces, siempre responden, aquí estoy, aquí soy yo, que no sé qué, y qué he hecho, que no he hecho, entonces, así, 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 uno por uno. así, uno por uno. Los que no saben, aquí me están haciendo preguntas, las preguntan, las preguntas, bueno, yo sé que de pronto, Iván, apenas la primera vez, que se conecta hoy, en vivo, porque el hombre en cuenta, que batalla para conectarse en vivo, el enemigo es un cuento, entonces, las preguntas son para final, ok, primero, una pequeña parte de, de, de liberación, hablo de liberación, segunda parte, oración, mando la palabra, para que ustedes se han liberado, en el nombre de Jesucristo, y luego, pregunta, respuesta, me preguntan, y yo respondo, me preguntan, ahí por ahí, por ahí, ahí aparece la información, para hacer preguntas, yo lo conecto ahí, o por Skype, y hacemos todo eso, sí, y las preguntas, las preguntas deben ser con relación al tema, el tema, la pregunta que hizo el hermano Iván, es sobre el tema, y es buena, y la voy a, la voy a responder ahorita, al final, entonces, lo de los pactos es algo que, que, tremendo, uno no sabe las cosas, que dicen los padres, los abuelos, o familiares, por eso, por eso es muy importante, cuando yo hago la, la persona ya en el formulario de liberación, que tengo, incluso, ahí hago preguntas, que la persona me diga, me digan, todo eso ya, y, y en el libro, lo que han tenido, lo que tienen la oportunidad, de tener el libro ahora, incluso les insto, a que consigan, lo más pronto posible, los libros, lo más pronto posible, los libros, es importante, es importante conseguir los libros, esto lo hice para ustedes, Dios lo hizo para ustedes, eso, ok, el cielo es laboral para ustedes, para los hijos de Dios, entonces, en el libro, tengo, en el formulario que tengo ahí, lo tengo más extenso, más extenso, o sea, más completo, que el que tengo en la página de internet, en ese, en ese, en ese, en ese, en ese, en ese escenario, pregunto cerca, cerca de los, de los pactos, y, y, y de las, familiares, o novios, o novias, que han hecho, que la persona haya hecho, haya hecho pacto, o sepa que hace, que sabe hacer de brujería, o sea, hago muchas preguntas, por eso les recomiendo, lo más pronto posible, equiparse, con otro libro, ok, lógicamente hay que liberar a Jesucristo, pero esto ayuda, porque todo el laboral fue él, pero el laboral, yo no sabía, yo nunca he hecho libros, hermano, nunca, nunca, yo nunca, yo nunca he hecho muchas cosas, hermano, pero el señor, hermano, mi página de internet, se le hace yo, hermano, por el señor, hermano, y el señor, aquí es mi tiempo, todo es tuyo, y el señor, hermano, me dio la gana, me dio la forma, hace todo, y para adelante, de toda mi pasión, toda la cosa de, al servicio del señor, así que, por eso es que, el señor ha hecho muchas cosas, a través de este ministerio, y está haciendo muchas cosas, y comenzamos, esto de, de canal de, como de televisión, hay poco a poco, hay poco a poco, hermano, así que, esto aquí, esto aquí es el señor, así que, no me critiquen nada, si me critican a mí, critican a Cristo, ok, así que, cuidado, porque hay gente que le gusta criticar, hay gente que, no sé qué, no sé qué, tremendo, ok, esto es el señor, bien, entonces, los patos, es, es tremendo, le voy a colocar un video, un video de, 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 ahora bien, si, gracias hermano, José Eduardo dice que los libros son excelentes, si, hay mucha gente que compró su libro, y están haciendo liberación ya con su libro, con el poder de Dios, yo te, antes de, le tengo un video, un testimonio tremendo, de esta persona, esta persona, eso fue al principio de este ministerio, estamos hablando casi cuatro años atrás, incluso yo arranqué con, con conferencias y giras enseguida, estuve en Colombia, incluso soy colombiano, vivo en Seattle, en Washington, soy colombiano, eso fue, en un pueblo llamado, Pivijay, ahí fue que, en donde, en donde el señor, en, en donde encontré, el primer caso, de patos, de patos, fue tener esa liberación, porque, yo sabía de que, hay que renunciar a pecado, y la persona, pues, de bueno se iba, romper el derecho legal, entonces se iba, ya, confesar pecado, pero un pacto, como se rompe un pacto, yo no sabía de eso, no sabía de eso, o sea, no sabía, cuando este hombre, que ustedes lo van a ver ahorita, bueno, ese video no se pudo grabar en vivo, porque fue algo, fue algo muy, muy fuerte, otra persona lo grabaron, le dije que no lo pasaran, pero nunca me lo pasaron, ojalá que lo hayan guardado, porque ese, ese video es clave, yo lo grabé, fue después que, le cagó la liberación, fue que lo grabé, testigo, esa fue tremenda, tremenda liberación, estaba recién convertido, recién yo metido en este ministerio, cuando yo, este hombre, era, o todavía es cantante, es el cantante, es el guitarrista, es la orquesta, estaba en ese momento, en esa iglesia, cuando yo, cuando yo voy a hacer la conferencia, siempre le digo a toda persona, que toda persona debe escuchar esto, toda persona, aquí pastor, nadie, nadie se debe escapar, de sentarse al frente, y escuchar todo lo que voy a hablar, ¿ok? entonces, cuando explico la liberación, esas cosas, él, él, él sigue tocando, animando la, con la, con la, música de fondo, no, le dije, no, ven acá hermano, póngase por fuera, pare, tranquilo, después si problema, necesito que te coloques ahí, él, él en humildad lo hizo, porque hay gente que no hace, hay gente que se va a arrabajo, de aquello, de aquello, de patorros, de aquello, esto me queda, bueno, esto me es humildad, se sentó, entonces yo me he dicho, total hermano, que el poder de Dios, se manifestó grandemente, ahí mucha gente, fueron liberadas, tremendas liberadas, pero, el demonio más, el más fuerte, justamente, el hombre, el de la, la alabanza, ese fue el más fuerte, donde encontré el demonio, el pato, eso, fue tremenda, no tenía la experiencia, que tengo ahora, digamos, la relación que tengo ahora, que se me ha llamado, cada vez me gusta, me gusta más, 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 cuando el demonio se manifiesta, este hombre alonso, pero lo vamos a ver ahorita, el hombre es alto, más alto que yo, cuando el demonio se manifiesta, él está al frente de mí, sentado, y yo puedo liberar, liberación, cuando se me, cuando el demonio se manifiesta a mí, se manifiesta de una forma, pero, bien violenta, hasta me quería pegar al demonio, y yo, no me pegas, no me pegas, y me hacía, y me hacía así, y el nombre de Jesús, y yo lo aguantaba, el demonio se aguantaba un poco, guay, este es mío, 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 el demonio me dice, este es mío, y yo, ok, y yo, el nombre de Jesús fuera, y este, no, que no se iba, y el nombre de Jesús, el abuelo que te vaya fuera, y no se iba, entonces, yo le digo, ok, porque es tuyo, porque me lo pastaron, me lo pastaron, y otros lo pastaron, sí, el abuelo me lo pastó, a los cinco años de edad, me lo pastó, y este, este hombre es mío, y todo lo que tiene, él es mío, pero, yo lo digo ahora, él no es más tranquila, pero yo lo hice de una forma, pero, feroz, y rabioso, y, y total control, entonces yo he preguntado a la gente, para hablar hoy, hábleme de este hombre, y ninguno de tu mundo ahí, me ha asustado, lógicamente, cuando hay manifestaciones, hay gente que se asusta, asusta, no está acostumbrado, y, o hermano Jaime de Lulia, de Bolivia, el padre es a japonés, pero no me ha asustado hoy en día, aunque no, hay gente que se asusta, el demonio que viene tu hermano, entonces le preguntan, dame información de él, porque no, no es para ver, no, y yo le voy a ver, y yo le voy a ver, y yo le voy a ver, y yo le voy a ver con más de media hora, con ese tiri, jale, vuelve, y se levanta, y se levanta, entonces yo decía, ok demonio, vete para atrás, en el nombre de Jesús, voy a hablar con Alonso, y ya me he escrito, y ya salió Alonso, ayúdame, 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 y yo le voy, lo agarraba otra vez el demonio, lo agarraba otra vez a él, total que, no me deje hablar ni con el hombre, si no era el demonio, la frente, y yo pensando, y yo, señor, guau, como voy a romper, este pato, que hago aquí yo, esto aquí, esto aquí, este hombre, y yo, yo dije, bueno, vamos a parar esto, y continúo mañana, pero nada, nada, el demonio, total agarraba el hombre, y el hombre no aparecía, como aparecía, era asustado, y que lo ayudara, y yo, tal vez, agarraba el demonio, la persona, tremendo hermano, tremendo, yo te lo cuento tranquilamente ahora, pero, ahora aquí, pero, fue tremenda celebración, y, hermano, ahí fue cuando Dios a mí me reveló, el pato de sangre que hizo, en la cruz hermano, entonces, entonces, empezó a decir al demonio, ok, demonio, tú estás ahí por el pato, y hay que cumplirlo, claro que hay que cumplirlo, ok, ok, bien, ahora bien, tú sabes que tú le perteneces a Jesucristo, y Jesucristo, en la cruz del Calvario, con su cuerpo y sangre, él hizo un pato, cuando yo empiezo hermanos, a explicarle, a recordarle, porque ellos saben la palabra de Dios, la obra que hizo Jesús, en la cruz del Calvario, que hizo un pato, hermano, ese es un demonio, o ese hombre que trae gigante, que está a su alzado, se me baja así la cabeza, y se fue, tranquilamente, desapareció el demonio, se fue, cuando le empiezo a decir, es que este hombre de Cristo, y Jesús hizo un pato de sangre, en la cruz del Calvario, y este hombre, ese pato que tienes tú ahí, se acabó, porque el que va a la vida de este hombre, es el pato de sangre de Jesús, en la cruz del Calvario, así que tiene que irte, hermano, cuando tú le dices el hermano, desapareció el demonio, se fue, se fue, tremendo, se fue, el pato que hizo Jesús, hermano, Jesús, hermano, Dios mío, uno a veces ve las cosas, pero le falta como revelación, y esto es revelación, porque ustedes saben que eso es así, revelación, hermano, ahí está el poder de Dios, Jesús hizo una obra completa, en la cruz del Calvario, y lo dice, después, y él lo dice claramente, este es mi sangre, aquí lo tengo en este versículo, lo que yo, ustedes lo saben, en Mateo 26, 26, dice él, y mientras comían, tomó Jesús, el pan, y me dijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa, y le haciéndole, y le haciéndole, y le haciéndole gracias, gracias le dio, le dio, diciendo, bebé de ella a todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos, es derramada, para la remisión, de los pecados, aleluya, hermano, aleluya, el pacto de sangre de Jesús, hermano, tremendo, y en ese momento, hermanos, es que yo empecé a usar, para romper, todo lo que es, para toda la cosa, usar el pacto de sangre de Jesús, desde ese momento, y eso, porque están, hermano, recibiendo, acá de parte, acá de parte de Dios, esta información, que es tremenda, tremenda, van a acudir a este hombre, no sabe más nada de él, como siempre, muchas veces son liberados, no sé nada, pero van a acudir a este hombre, van a acudir a este hombre, van a acudir a este hombre, ya después de liberación, el hombre explica, de congenera, de RPG, no sé nada, vamos a despre dove y se va a cubrir, Gracias.